Bien, ahora sí que estamos listos para crear nuestro proyecto backend con Spring, nuestra API REST. Lo primero es definir REST, el significado, transferencia de estado representacional. Es un protocolo entre cliente y servidor sin estado, stateless. Por lo tanto, en el backend no se maneja ningún tipo de sesiones. Eso se maneja por el lado del cliente, en Angular. Por ejemplo, utilizando el session storage o local storage de HTML5. Pero bien, una de las características fundamentales es poder integrar aplicaciones utilizando REST. Poder obtener datos desde el backend en formato JSON o desde Angular, desde cualquier cliente frontend. Enviar datos a nuestro backend y realizar operaciones en la base de datos. Por ejemplo, para insertarlos, para editarlos, eliminarlos, en fin. Resumiendo, la transferencia y envío de datos se realiza a través de un endpoint, que es una URL, una URI, que envía una petición HTTP al servidor con diferentes métodos o verbos del request. Por ejemplo, utilizando POST para insertar o crear nuevo registro. GET para poder obtener, leer datos. PUT para editar datos existentes. DELETE para eliminar. Al final, estas operaciones o métodos del request corresponden típicamente a las operaciones CRUD en la base de datos. El siguiente paso es crear nuestro proyecto, nuestra aplicación API REST con Spring. Pero primero, vamos a cambiar el BOOT Dashboard. Lo dejamos al lado izquierdo. Acá, justo debajo del Project Explorer. Con clic derecho sobre el Project Explorer, en NEW, OTHER, OTRO. Nos vamos a Spring Boot, Spring Starter Project. Siguiente. Y acá tenemos el Wizard para crear nuestro proyecto con Spring Boot. Lo primero es el nombre que le vamos a dar. Le vamos a llamar Spring Boot Backend API REST. En Type, lo dejamos tal cual, con Maven. Pero también pueden escoger Gradle. Son dos herramientas que nos permiten manejar las dependencias, la librería del proyecto y también generar el proyecto. Todo lo que es el proceso de generar y compilar, empaquetar, ya sea en un YAR o en un WART. Lo dejamos por defecto en Maven. Otra diferencia es que Maven utiliza una estructura XML, mientras que Gradle utiliza una estructura DSL. Seleccionamos Maven. El Packaging lo dejamos en YAR, ya que estamos utilizando una aplicación API REST, sin vistas JCP. Pero por ejemplo, si quisiéramos crear una aplicación con vistas JCP, utilizamos WART. O bien, si queremos generar nuestra aplicación para realizar un deploy en un servidor externo, como Apache Tomcat, o como JBoss, Wildfly, o Glassfish, o cualquier otro, ahí tenemos que empaquetar en WART. Ya que en un servidor de aplicaciones externo, no soporta el deploy en YAR. Pero en nuestro caso, nuestra aplicación con Spring Boot ya incluye, ya trae embeído el servidor. Viene todo configurado por defecto dentro de Spring Boot. Y nos permite realizar el deploy en YAR. Así que dejamos en YAR. La versión de Java, cambiamos al JDK 10, o la versión de Java que tengamos instalada en nuestra máquina. Si tenemos el JDK 8, marcamos el 8. Pero como tenemos instalado la versión 10, lo dejo en esa versión. Lo siguiente es configurar los atributos propios del proyecto, el GROUPID, muy similar al Package, pero para Maven. Vamos a cambiar, en vez de example, bolsa de ideas. Com.bolsa de ideas, que corresponde al nombre de la empresa, al dominio. Acá pueden cambiar por el nombre de empresa que quieran, el nombre de empresa de ustedes. Luego tenemos el nombre del proyecto, pero separado por punto, en vez de guión. Entonces sería Spring Boot, punto backend, punto API REST. El Artifact corresponde al mismo nombre del proyecto, a name. Exactamente igual. Y en el Package de Java, que sería nuestro Package raíz o base principal, donde vamos a tener todas las clases de nuestro proyecto. Lo dejamos en el mismo, exactamente el mismo que el GROUPID. O que el GROUP. Simplemente copiamos y pegamos. Siguiente. Y acá tenemos la dependencia, las librerías. Lo primero es la versión de Spring Boot. Lo importante es seleccionar la última versión, que sea la final, estable o realiz. Pero también están las Millstone y las Snapshot. No las recomiendo, ya que son versiones que se están trabajando. Todavía están en desarrollo. Así que siempre es mejor la versión, es seleccionar la versión más estable, la final. En estos momentos, la 2.0.6. Obviamente, esto va cambiando día a día. Así que probablemente mañana estemos en la 2.0.7 como final estable. Así que esto cambia todo el tiempo. Pero de todas formas, es transparente para el desarrollo. Básicamente son mejoras de packs, mejoras y optimizaciones de core, del framework a nivel de core. En fin. No tiene ningún impacto en nuestro código. La 1.5 es una versión anterior, que se maneja en forma paralela, pero menos actualizada. Ya que la 2 trabaja con Spring Framework 5. Mientras que la 1.5.x trabaja con Spring Framework 4. Entonces hay un cambio importante. La idea es seleccionar siempre la última versión estable de la 2. Para trabajar con Spring 5. Bien, ahora veamos la dependencia. La librería que vamos a incluir en el proyecto. Primero, vamos a ir a Web. Vamos a marcar la dependencia Web. Una de las más importantes, ya que incluye el API, las anotaciones, para crear nuestros controladores. En este caso, RESTful. Por ejemplo, utilizando la anotación RESTController. Y el controlador se comunica con la clase del modelo, con lógica de negocio, el service, en fin. Y los datos se envían al controlador y se retornan en una estructura, una representación JSON. Lo siguiente es SQL. Tenemos que marcar JPA, ya que vamos a trabajar con el API de persistencia de Java a través de Ethernet. Y con nuestras clases Entity, que están mapeadas a tablas de base de datos. Lo siguiente es marcar MySQL, nuestro motor de base de datos, que vamos a trabajar en el curso. Vamos a ir también a Core. Vamos a marcar DevTools. Una dependencia, una configuración, que permite que cualquier cambio que hagamos en el código de nuestras clases. Por ejemplo, en el controlador o en nuestras clases de lógica de negocio. En la clase Service o en las clases Repository o DAO. De forma automática, se actualice, se refresque el servidor. Y vuelve a hacer el deploy automáticamente, con todos los cambios. Bien, y eso es todo. Así que vamos a hacer clic en finalizar, en finish. Y esperamos a que se genere nuestro proyecto. Eso puede demorar un rato hasta que se genera la estructura completa. Y acá lo tenemos. Lo primero es el POM XML. Acá tenemos toda la estructura, el esqueleto de nuestro proyecto. El packaging con YAR, el group ID, el artifact con el nombre del proyecto. Luego tenemos la versión de Spring Boot, la que seleccionamos, 2.0.6 release. Luego tenemos la versión de Java del JDK10. Y las dependencias, JPA, Web, DevTools y MySQL. Y además se incluye, por defecto, test. Luego tenemos el recurso, Application Properties. Este es nuestro archivo principal de configuración. Acá nos permite sobreescribir cualquier configuración de nuestro proyecto. Spring Boot, por defecto, viene todo configurado. Veamos la clase principal. La más importante, que es el corazón de una aplicación Spring Boot. Es el bootstrap, el arranque. Hacemos clic en la clase, que se crea de forma automática. Y se crea dentro del Package Base de nuestro proyecto. En la raíz. Por lo tanto, cualquier otra clase de Spring, por ejemplo, los controladores, la clase de negocio, la clase del modelo, como los service, como los repository o DAO. Todas tienen que estar dentro de este Package, de este Package Base. Bueno, por supuesto, van a estar dentro de Sub Package. Dentro de AppyRes, vamos a tener el Sub Package Controllers, para los controladores, Models, para las clases del modelo, como los DAO, los service, en fin. Cosa que vamos a ir añadiendo y viendo en detalle durante el curso. Pero revisemos la anotación Spring Boot Application. Veamos de qué se trata. Esta anotación es la más importante de nuestra aplicación. Si vemos el detalle con Control Click, Acá vemos que está formada por tres anotaciones. ¿Qué serían las tres más importantes? Primero tenemos Spring Boot Configuration. La configuración de Spring Boot. Configuración automática, que podemos sobreescribir en el Application Properties. Acá. Luego tenemos Enable Autoconfiguration, que es justamente para habilitar la autoconfiguración. Component Scan, que permite buscar y registrar todas las clases y componentes de Spring, que tengamos anotados, por ejemplo, con Controller o REST Controller. Básicamente para registrar nuestros controladores en el framework, dentro del Container de Spring. Pero también para registrar clases de Lógica Negocio, del modelo, anotadas con Repository. Por ejemplo, ¿qué serían? Nuestras clases DAO, o de Acceso a Dato, para consultas y operaciones a la base de datos. También para las clases anotadas con Service. Nuestras clases de servicios. Típicamente son los DAO Manager, que pueden contener como atributo un DAO o varios DAOs. Es una fachada para acceder a los DAOs y trabajar con el acceso a datos, con la persistencia. Bien, por ahora vamos a quedar hasta acá. Nada más. Y continuamos la próxima clase configurando la base de datos MySQL en el Application Properties. ¡Nos vemos!